...de la jornada, mucha atención, porque las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes preparan una serie de actividades que iniciarán en diciembre próximo, con motivo de recordar al Gran Moyas. Recordado por su legado y admirado por su capacidad literaria, el Ministerio de Cultura y Deportes declaró el 2017 como el año del cincuentenario del Nobel de Literatura al guatemalteco Miguel Ángel Asturias, con el fin de reivindicar la obra del escritor. Se realizarán varias actividades desde el 10 de diciembre próximo hasta la misma fecha del 2017. Que serán exhibidos en tanto en el lobby del Gran Teatro Nacional del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, como también en la sede de UNESCO en Francia. Por lo tanto, esta es verdaderamente una actividad de carácter internacional de gran relevancia, entre las que destacan es el encuentro de expertos sobre la obra de Miguel Ángel Asturias, ediciones especiales, micrófono abierto en las calles, en los callejones de Quetzaltenango, en la ciudad de Guatemala, de Salamá, y charlas sobre Miguel Ángel Asturias. Este martes, la cartera conformó varias comisiones que prepararán los detalles de cada evento para honrar la memoria del gran literario. Se colocarán una placa y estatua en honor al escritor en el barrio San José, donde nació y creció. Aunque hoy es homenajeado, su familia recuerda lo difícil que fue para el autor enfrentar las críticas de gobiernos de dictadura. Su compromiso le llevó a estar la mitad de su vida en el exilio. Él estuvo comprometido en Guatemala y comenzó su compromiso político con la revolución de octubre del 44. Tuvo que recorrer el mundo entero con un pasaporte de no guatemalteco. Porque Guatemala le había sacado la nacionalidad.